Es una pena. Ahí escuchamos declaraciones respecto a los fuiste ataques que sufrió este hombre que termina fallecido en la Comuna de la Florida. Cambiamos de tema, nos trasladamos a la Comuna de la Cisterna, donde una situación delicada, grave, se produce, ya que son vecinos los que denuncian a uno de los residentes del barrio que habría dado muerte a su mascota, a su perro, estrangulándolo. Una situación que fue denunciada a través de redes sociales, a través de Facebook, y se viralizó este video. Que permitió dar cuenta de lo que fue el ataque que realiza este hombre. En declaración espontánea, a carabineros, él indica estar pasando por un cuadro de repesío, y sin embargo, son los vecinos los que terminan alertando a la policía de lo que es este grave hecho, este maltrato animal flagrante que realiza este hombre en contra de su mascota, y que termina con que él falleció. Escuchemos declaraciones de la policía. Al entrar el furgón, yo alumbro hacia el sector de la casa del vecino. Y cuando alumbré hacia allá, estaba todo oscuro, esto fue a la una y media, una y media, una treinta y cinco. Alumbré hacia allá, y pasa lo siguiente, que veo al vecino sacando al perro a la casucha, y se lo cuelga acá, y lo levanta en el aire. Horroroso, estamos propensos a todo, no sabemos qué clase de vecinos tenemos. Yo pensando en que era un delincuente, que estaba matando al perro, y que se había metido a robar, no me acerqué más allá, y llame al plan cuadrante. Un individuo había tomado a su mascota en el antejardín de su domicilio, desde el cuello hasta provocarle la muerte. Personal, al llegar al domicilio, encontró a la mascota, su perro, en la raza mestiza, color café en negro, muerto en el antejardín, procediendo a la detención del dueño de la mascota.